La empresa constructora integral Mayabeque, perteneciente al Grupo Empresarial de Construcción y Montaje Cuba-Cons y subordinada al Ministerio de la Construcción de Cuba, cuenta con su sede principal en Santa Cruz del Norte. En busca de una mejor imagen, así como una renovada expresión arquitectónica y mejor en las condiciones de trabajo, la empresa constructora integral Mayabeque desarrolla un amplio proceso inversionista que incluye remodelación y mantenimiento capital en todas sus áreas. Estamos buscando ser la imagen real, o sea, darle a nuestra empresa la imagen de lo que realmente somos. Somos un equipo de constructores, de personas que estamos comprometidos con sacar adelante todo lo que es construcción dentro de nuestra provincia, con la calidad que añoramos, la que anhelamos, la que queremos dar. Comprometidos con la labor propia que realizan, ya se visualizan los primeros cambios en aras de una transformación en todos sus espacios. Estamos trabajando en la UVB de Atención al Hombre, que está casi concluida. Estamos trabajando en todo el cercado perimetral y zonas de acceso. En el área de dirección, en el edificio administrativo, fundamentalmente, todas las oficinas van a ser remodeladas internamente. Y mediante las licencias que estamos tramitando, que están en trámite, también haremos algunas ampliaciones para lograr mejorar las condiciones de las diferentes edificaciones. Dentro de nuestros planes también está el construir vivienda para nuestros trabajadores. Y actualmente estamos en proceso de un edificio de 12 apartamentos, de 3 plantas, que se va a ubicar en la zona de nuevo desarrollo, esta que es proyectada acá, de la termoeléctrica. El entusiasmo y los deseos de cambiar, todo lo que debe ser cambiado, es el principal reto que emprenden hoy los trabajadores de la empresa constructora integral Mayabeque. Queremos que sea la mejor empresa, que sea la más bonita, que sea un lugar que aporte a las visuales de nuestro pueblo, que aporte a las visuales de los accesos. Los accesos hoy a Santa Cruz realmente están deplorables. Nosotros queremos sumar una buena imagen a nuestro pueblo. Aquí se ofrecen servicios de reparación, construcción y acabado de obras de arquitectura, ingeniería e industriales que satisfacen todos los requisitos de sus clientes en cuanto a calidad, costo y plazo de ejecución con el capital humano especializado dentro del sistema de perfeccionamiento empresarial. Judith Lynn Ruffin, en directo.